Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project. Mi nombre es David y hoy os traigo un juego muy especial. Pero antes de nada recuerda que en este canal recaudamos fondos para la salud mental, así que ya sabes, deja tu like y suscríbete. El videojuego que te traigo hoy está recién salido del horno y es que te estoy hablando de Stun Paradise. Lo que vais a ver a continuación son sus primeros 30 niveles, donde con unos coches bastante chulos tendremos que efectuar toda una serie de piruetas y loops imposibles. A mí me ha gustado un montón y es un vicio que te cagas. Así que os dejo con el gameplay y espero que lo disfrutéis. Nada más chicos, os quiero mucho. Un abrazo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.